La caída de los Urskek sucedió durante la Gran Conjunción, cuando uno de ellos cedió al miedo y la ira, provocando que ninguno regresara a su hogar y dividiéndolos en los místicos y los sketsis. Como sabemos, los Urskek llegaron a Tra, desde su misterioso mundo al ser castigados con el destierro por no poder superar su naturaleza oscura. Al llegar en la Primera Gran Conjunción, colmaron de regalos a los Gelfling y a Augra. Hicieron que el pueblo Gelfling diera un salto tecnológico y colonizar más territorios en el planeta. A Madre Augra le construyeron su observatorio, lo que hizo que ella descuidara a sus hijos al aislarse mientras ayudaba a los Urskek, pues se preparaban para la llegada de la Segunda Gran Conjunción y así purgarse de la oscuridad dentro de ellos y volver por fin a su hogar. No todos recibieron con los brazos abiertos a los Urskek, pues hubo uno que desconfió de ellos desde un principio, y de hecho fue mencionado en la Era de la Resistencia por Maudra Farah, cuando pretendía combatir contra Celadon. Farah menciona el paso de Ravnit, que es un paso muy peligroso, pero aquí lo interesante es que menciona el nombre de Ravnit, quien fue un hijo de Augra. Ravnit siempre desconfió de los Urskek, pues veía con malos ojos la influencia que ejercían sobre su madre y los Gelfling, sumado a que estos seres se convirtieron en guardianes del cristal, aislándolo en su castillo, y eso hizo enfurecer aún más a Ravnit. Corazón Oscuro fue un Urskek que añoraba intensamente volver a su planeta natal, y cantaba desconsolado con la esperanza que alguien de su especie lo escuchara y lo ayudara a regresar. Es aquí cuando aparece el Gelfling Geir, quien desde muy pequeño y durante toda su vida había soñado con una canción misteriosa y quería descubrir la fuente de tan bello canto. Geir viajó por el mundo hasta que descubrió que la canción era un llamado de un Urskek a su propia gente. Es por eso que juro no volverla a cantar, pero eso cambiaría ya que con la llegada de la segunda gran conjunción, los Urskek invitaron a todas las razas inteligentes para que presenciaran su regreso a casa. Es ahí donde Corazón Oscuro se encuentra con Geir, al enterarse que es el mejor músico de su tiempo y que conoce canciones Urskek, le pide que toque para él y rompa su voto. Al escuchar la canción, Corazón Oscuro se da cuenta que es su canción y se deja llevar por su naturaleza más oscura, al llenarse de tristeza y nostalgia por el hogar de donde fue desterrado. Raubnit aprovecha esto al darse cuenta del sufrimiento del Urskek y se burla de él. Al día siguiente, Raubnit sigue hostigando a Corazón Oscuro y en el momento que los tres soles se encontraron, los Urskek no pudieron entrar al cristal para purificarse pues el miedo y la ira de Corazón Oscuro se lo impidió. Y fue ahí donde se dividieron, en los místicos y en los sketsis, en lo que se conocería como la gran división. Mucho se habla y se teoriza de que Urskek podría ser el llamado Corazón Oscuro, lo que se sabe de él es que el nombre lo recibió de Raubnit, además también sabemos que fueron 18 Urskek caídos. Otro dato sobre Corazón Oscuro es que cantaba y era amante de la música, entonces la identidad de Corazón Oscuro puede ser la del Urskek Silzol, pues es la forma original de Skeksil y Ursol. Ursol es de los místicos el mejor cantante, por eso se le conoce como el cantor, las piedras retumban y las cascadas se detienen cuando escuchan su voz. Augra lo considera impaciente y pícaro, así que con esto nos hace ver que tiene astucia como su contraparte Skeksil, quien es además de astuto, un manipulador que hace todo lo posible para conseguir sus objetivos. Que el Urskek Corazón Oscuro sea el formado por el místico Ursul y Skeksil no sería nada raro, pues este último en realidad fue concebido como el villano principal de la saga. Otra de las cosas que puede indicar que Silzol sea Corazón Oscuro es que este Urskek parecía aislado de los demás y es como la relación de Skeksil con los demás Skeksis, pues es despreciado por su voz ruidosa y su naturaleza traicionera y sombría, pues solo se guarda lealtad a sí mismo. Espero te haya gustado este video, lo comentes y me digas que cosas estás esperando que se revelen en la segunda temporada del Cristal Oscuro, ojalá y cuenten la historia de Corazón Oscuro y además también que podamos ver a Raubnip, porque ahora que ya los Gelfling han descubierto la verdad sobre los Skeksis y místicos, seguramente veremos la verdadera historia de la llegada de los Urskek. Suscríbete, dale like, comparte este video, me ayudarías muchísimo. Bye Gun.